Parece que sería interesante que el peronismo se plantee, que es la idea de, entre comillas, una colectora al revés, es decir, que el peronismo de Tres Arroyos, en principio, o los sectores que más puedan, privilegien fuertemente la cuestión local, pero bueno, eso es un punto de vista. Está bien, pero ¿dónde vas a poner la boleta? Bueno, digo, acordar esa cuestión. ¿A vos te van a decir, poné la lación y le van a decir, yo no, conmigo no puedo, y a otro segmento del Frente para la Victoria decir, che, la pegamos la boleta de Matos, así que no. Por eso digo que esto dificulta, que hay que ser imaginativo, que hay que pensar, y que hay que privilegiar, no los intereses de cada sector en sí, sino los intereses del justicialismo en general. Cosa que, a partir de mañana, cuando se publique en el boletín oficial, nos sentaremos a pensar un poquito esta cuestión. Nosotros, la verdad, que queremos que el justicialismo pueda tener la expresión más unida posible en Tres Arroyos, porque creo que en función del primer paso que sería la unidad, el justicialismo puede convocar a los sectores independientes de la ciudad de Tres Arroyos, que visiblemente vean al justicialismo como algo responsable, serio, que ha, diríamos, aceptado acercarse entre todos, que ha bajado los decibeles de cualquier disputa. Por eso digo que a veces todos nos equivocamos, todos nos equivocamos, en el sentido de por ahí llevar las discusiones del partido al público, diríamos, a la gente, al vecino, para afuera en los medios de comunicación. Yo hago la autocrítica y debemos hacerla todos. Por eso lo que está pasando en este momento, que hay algunas charlas por, diríamos, fuera de lo público, me parece que debieran sumar para que pudiéramos sentarnos definitivamente a hacer el esfuerzo de estar lo más juntos que podamos.